Y entrando como novedad, con alegría y jocosidad, un cantante mítico que ya ha venido en otras ocasiones a ofrecernos sus éxitos, sus canciones. Estoy hablando de Julio Iglesias, que viene a contarnos que tiene presbicia desde la cuarentena. Es que con tanta pantalla y tanto ordenador, la verdad es que todos vemos un poquito peor, peor, peor. Leyendo el prospecto del ibuprofeno Descubrí que cada día veo menos He aumentado la letra Pa' leer los whatsapps He ido al loculista Ya sé qué me pasa Que tengo presbicia, eh Si no estiro el brazo Y me pongo el texto así No veo un carajo Si no es con gafas ya No veo una mierda Las llevo con cordel Pa' no perderlas Cuando coge un libro Cuando coge un libro Chico, qué putada Si no me alejo Si no se aleja Si no se aleja Ya no leo nada Y con tanto móvil Tras la cuarentena Aún perdí más vista Aún perdí más vista Si no es con gafas ya No veo una mierda Las llevo con cordel Cuando perderlas Si no es con gafas ya No veo una mierda No veo una mierda Si no es con gafas ya